Trabajando como guachimán de noche. ¿Usted sabe con qué hacía servicio? Su arma de reglamento. Un chagón. ¡Oígame! Con eso hacía el servicio. Con un chagón. El teletero, Rafael Aventura, conversó con él. Él cuenta la historia que hacía servicio de una compañía con un chagón. ¡Miren la carita! ¡Que le miren la carita! ¡Veamos! Moreno, ese chagón que tú tenías, Moreno. ¿A qué tú tenías ese chagón? Trabajando. ¿Cómo? Trabajando. ¿Trabajando qué con un chagón? De noche, yo que trabajando de noche. De la compañía. ¿Ese chagón? ¿Y esa es más blanca? No, ese chagón. No, después que yo salí con el chagón. El chagón se metió atrás porque yo que andaba con él. ¿Es que con eso no se hace servicio? Con un chagón, Moreno. No, porque... ¿Es que compañía tú trabajas? ¿Qué compañía? Porque yo no sabe. Porque después, yo... Ayer, yo tengo un primo mío con un muchaché que se juega de canal. Porque aquí andaba como a las 5. ¿Es que compañía tú trabajas? Es la mía. ¿Cómo? Es la mía. ¿Y te dieron un chagón para hacer servicio? No, no. No, ese chagón yo que... Yo que he comprado porque... Yo que digo, yo no... Porque ese que trae... ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? El Journal. ¿Cómo? Journal. ¿Y dónde es que tú trabajas? El lugar, el lugar. Es que trabajan de noche y de día también. ¿Y tú sabes que con un chagón no se hace servicio? Porque yo no sabe, patrón. ¿Que tú no sabías? Ese que tiene dos días que cobrar. Bueno, está bien, Moreno, está bien. Oigan eso. ¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Qué le parece? Bueno, hay personas que visitan...